La brisa del mar Junto al muelle escondido nace la aurora Van saliendo las barcas a navegar Sé que tienes el alma de pescadora Y un encanto especial que me enamora, que me enamora Mario marinero tiene sabor de salitre y de sidra Poeta y bohemio y pescador con el norte por guía Cuando sale el sol, tu rostro se ilumina Mario marinero, mi corazón aquí nunca te olvida Voy subiendo otra vez por la colina Escuchando las notas de una canción Y en tus noches de amor la luna brilla Con su tenue fulgor Cima de villas, cima de villas Barrio marinero tiene sabor de salitre y de sidra Poeta y bohemio y pescador con el norte por guía Cuando sale el sol, tu rostro se ilumina Barrio marinero, mi corazón aquí nunca te olvida Barrio marinero tiene sabor de salitre y de sidra Poeta y bohemio y pescador con el norte por guía Cuando sale el sol, tu rostro se ilumina Barrio marinero, mi corazón aquí nunca te olvida Barrio marinero tiene sabor que puede poner ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!